Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de la calidad de los datos abiertos. Si veis, vamos a perseguir dos objetivos. Por una parte, conocer estándares de la calidad de los datos abiertos. Nos da igual que vayan a ser datos cartográficos o datos alfanuméricos. Y por otra parte, conocer las pautas de publicación de los datos espaciales. Es decir, vamos a centrarnos en, en general, ver lo que nos piden sobre los estándares de calidad, para luego profundizar en los estándares de los datos cartográficos y espaciales. Vale, según, como podéis ver, según la ISO 25.000 y de los datos GOV de España, los requisitos de calidad de un producto de datos son unos requisitos que están inherentes a los datos, y otros requisitos que son dependientes del sistema. Nosotros vamos a trabajar con los datos inherentes, vale, con la parte de, que tiene que ver con los datos. Y vamos a dejar un poco la parte también del sistema, vale, aunque también entraremos en ella, pero es fundamental que entendamos que estos cinco azules de aquí son los más importantes para un conjunto de datos, de datos, de datos abiertos. Vale, entonces, vamos a ver que en principio, imaginaros que yo quisiera trabajar con datos de equipamientos de un municipio. El primero de los requisitos de calidad nos dice la exaltitud, pero los datos son datos cartográficos, datos georreferenciados, en los que yo veo y veo un punto donde hay un equipamiento. Entonces, le voy a pedir tres tipos de exaltitudes. Le voy a pedir, por una parte, la exaltitud posicional, es decir, el equipamiento se encuentra situado en la coordenada x y correcta. Si es así, entraré en su base de datos y diré, ¿me responde todas las peticiones que yo quiero realizar? Es decir, si yo quiero buscar hospitales, el hospital tiene información de si es público o privado, si el número de camas que tiene, el número de médicos que tiene, porque a lo mejor quiero hacer un estudio de estas características. ¿Tengo todos esos datos? Si mi respuesta es también que sí, donde tendré ya la exaltitud temática, tendré que preguntarle, ¿hay algún campo donde me diga la fecha, donde se recogió la información o donde se actualizó la información? Eso sería para nosotros la exaltitud ya temporal. Entonces, recordad que vamos a tener tres tipos de exaltitudes que ahora después veremos que nos lo van a poner como indicadores diferentes. Vale, pues vamos a ver qué atributos de calidad le podríamos pedir a nuestros datos. Lo que hemos hablado. Primero que nada, la exaltitud. Necesitamos que los valores sean válidos con lo que nosotros estamos buscando. Es decir, si son datos cartográficos, pediremos exaltitud posicional, temática y temporal, y si no son cartográficos, le pediremos la exaltitud temporal y la exaltitud temática. Además, el siguiente, si veis, nos da la completitud. Es decir, yo cuando voy a trabajar con un modelo de datos, mi modelo de datos tiene que estar completo. Yo cuando descargue información, quiero información de todos los elementos que están en ese modelo. No puedo bajarme información para hacer un estudio que me falten datos. Vale, entonces, mi modelo de datos tiene que estar completo. Mis datos abiertos que yo voy a descargar tienen que estar completos. Además, tienen que estar consistentes. Es decir, no pueden haber contradicciones y tienen que ser coherentes con todos los datos que haya en el contexto. Vale, eso sería la consistencia. Y luego, la credibilidad. Es decir, tienen que venir de fuentes oficiales y además tenemos que estar seguros que lo que estamos descargando refleja la realidad. Entonces, tienen que ser fuentes o recordar, siempre tenemos que hablar con fuentes oficiales. Luego, la actualidad que ya la habíamos puesto nosotros como exactitud temporal. Es importantísimo saber en cada momento esos datos, cuando fue el origen de toma de datos o cuando fue, si hubo una transformación de datos o hubo una modificación cuando se realizó la actualización de ese dato. Vale, con la actualidad. La accesibilidad. A ver, en principio tiene que ser de fácil acceso y para eso tienen que haber catálogos de metadatos donde se encuentren los datos de la información, donde se encuentra su descarga para poder acceder rápidamente a esos datos. Por lo tanto, la accesibilidad es fundamental que sea fácil de acceso. Luego, con la conformidad, viene a hablarnos de todos los estándares y normativas que se encuentren vigentes para que los datos, en principio, sean conformes. Por otra parte, tenemos un indicador de confidencialidad. Nuestros datos abiertos tienen que ser confidenciales, es decir, que tienen que respetar la privacidad y seguridad de los datos. Además, también tenemos la eficiencia. La eficiencia, en principio, pues nosotros tenemos que descargarnos datos, tenemos que procesar esos datos, pero si esos datos no van a poder ser, no van a poder ser procesados con unos recursos razonables, pues al final no van a ser eficientes. Entonces, también tenemos que medir esa eficiencia. La precisión. Vale, en principio, nosotros, cuando trabajemos con datos cartográficos, es fundamental saber la escala a la que estamos trabajando, la escala a la que estamos pidiendo los datos, porque dependiendo de cómo fueron tomados esos datos, tendrán una precisión u otra y entonces podremos hacer unas preguntas u otras diferentes. Linaje es importantísimo, ¿vale? El indicador de trazabilidad nos dice, tenemos que saber la fuente y el origen de los datos, es decir, tienen que explicarnos esos datos, cómo se han obtenido, de qué manera se han obtenido y con qué proceso han seguido para que yo pueda saber de dónde están, de dónde estoy descargándome los datos. Y luego la comprensibilidad. Es decir, tienen que tener un tipo de codificación adecuado, tienen que tener unos metadatos en los que yo pueda basarme para poder hacer estudios y además, pues en principio, pues poder de alguna manera poder relacionar y unir con otras tablas a partir de una codificación adecuada. Vale. Según el Data Management Association, el DAMA, ¿vale? El gobierno del dato tiene que estar ubicado siempre en un contexto para poder obtener información y además, si le añadimos inteligencia, obtenemos conocimiento que combinado con una buena estrategia, según podéis ver en la transparencia, podríamos generar poder. ¿Vale? Esta asociación se vela por toda la gestión del dato. Entonces, aquí veis que parte de la accesibilidad, la consistencia, la exactitud, la seguridad y la auditabilidad. Entonces, tenéis que tener claro que estos aspectos técnicos se tienen que perseguir con los indicadores tanto que hemos visto anteriormente. Vale. Vamos a ver qué pautas tendríamos que seguir para publicar los datos espaciales. Es decir, nosotros vamos a coger unos datos, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer sería geodificar esos datos espaciales. Es decir, lo que vamos a ver es tenemos unos datos y queremos poner unas coordenadas a esos datos. Entonces, habría que proporcionar geometrías útiles, es decir, vamos a ponerles puntos, vamos a ponerles líneas, vamos a ponerles polígonos, es decir, entender qué geometrías vamos a utilizar para geocodificar los datos. Vamos a volver al ejemplo del equipamiento, que es el ejemplo que yo quiero que hagáis vosotros, que cojáis los equipamientos y en principio le pondríamos la geometría de puntos. Luego, fundamental, utilizar un sistema de referencia geográfico. entender que esto es fundamental para poder trabajar con datos cartográficos. Seleccionaríamos el sistema de referencia que en nuestro caso va a ser el 25830, que es el sistema de referencia que tiene España obligatorio y además de proporcionar la codificación de todos los datos, tendríamos que meter todos los valores alfanoméricos que fueran precisos. Luego, tendríamos que incorporar información sobre qué cambios han habido en los datos espaciales, vale, para el linaje, recordad que el linaje es fundamental. Tendríamos que exponer esos datos para que pudieran generarse servicios de datos y APIs y por último describir los metadatos. Vale, pues esto que veis aquí son las pautas que yo querría que hicierais ahora con unos datos que tengáis y que podáis ponerlos como datos abiertos y que sean datos espaciales. Vale, pues eso os toca a vosotros ahora. Bueno, pues con esto doy por finalizado mi objeto de aprendizaje.